Hola, soy María Silvia Vega y te invito a conocer mi stand Cactus Manía. Es mi tercera presentación en la séptima presentación de la Ría Basto. Puedes encontrar más de 40 productos, todos con tus diseños. Te cuento, vení, recorre conmigo mi stand. Tenemos todos los cuadros, de Tucumán, Autitos Antiguos, Pizarras, Cactus, Piz, la Tucumánita, cardones de colores y después tenemos abajo toda la gama de los productos desde bandeja, cuadernos, agendas, veladores, lapiceras, el producto premium que son los termos, los Out Mini Set. Tenemos de todos, los Outos Levantes, todo con estampa de Cactus Manía y el espíritu norteño en cada producto. Como te seguía contando, tenés los productos de Tucumán en arte y diseño en una sola cosa. Tenés los Mini Set, que son ideales para llevarlo en el centro de la bicicleta o directamente caminar junto a ellos o ir a la facultad. También tenemos los Mini Cuadros, que son los Mini Cactus, que encontrarás una gran variedad de colores para tu hogar o tu oficina. Como te sigo diciendo, puedes encontrar diseño tucumano plasmado en todas partes. Tenemos la colección de mochilas para este verano. Tenés este motivo y un motivo rosa que está con toda la onda para que la lleves a la playa o la podés disfrutar en los cerros tucumanos. Después tenemos diseño de indumentaria. Encontrás todos los dibujos de Cactus Manía plasmadas en remeras y en musculosas en la nueva temporada. También tenés las camperas de sí pintadas a mano con los dibujos de Cactus Manía. Encontrás y podés disfrutar 100% con diseño y arte tucumanos. Nuevamente, como la empresa sigue pidiendo que somos tucumanos, tenemos una línea de finis de largo para los tucumanos este verano, para que puedas sentirse una diosa llevando diseño tucumano a todos lados. Tenés variedad de colores, mallas de perezas y todo. Y mucho más. Tenés también una línea de zapatillas, donde puedes sentirse una diosa este verano incómoda. Si quieres regalar diseño y arte, regalás diseño tucumanos. Así que para que vos te sientas orgullosos de ser tucumanos como yo.